Año del 69 Diciembre fue día 28 Mataron a Arón del Fierro Esto pasó en Vallehermoso Cuando a Daniel lo mataron Erón quedó sentenciado A los seis meses exactos Él también fue benagueado Vino del rancho en la piedra En compañía de sus padres A visitar a su novia Y a todos sus familiares De la casa de la novia Con engaño lo sacaron Unos cobardes traidores Por la espalda lo mataron Su madre al oír los tiros Fue a ver que había sucedido Pero en un charco de sangre Erón ya estaba atendido Diecisiete años cumplió El día dieciocho de mayo A pesar de ser tan pollo Tenía más plumas que un gallo Pero ya se fue al cielo Pero solo no ha de estar Porque allá estaba el domero Están Daniel y Eliazal Están Daniel y Eliazal Están Daniel y Eliazal